que tal amigos espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video y maldita sea que no me quiera dar el sol espero que se encuentren bastante bien todos ustedes en esta ocasión pues aprovechando lo que sería este video y más o menos de que ya tiene rato de que llegamos a la cantidad de 400 descriptores decidí hacer pues este especial que como cada año si ustedes saben yo hago videos acerca de la colección actualizándola anualmente, o sea básicamente año con año pues empiezo a más o menos mostrar de nuevo la colección es como para actualizarla de poco a poco, en esta ocasión pues básicamente vamos a hacer eso porque pues ya le toca completamente antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que han sido parte de lo que sería este logro sé que a lo mejor mucha gente dirá, es que no es mucho, no es mucho, muchos canales tienen mil y lo sé pero bueno es para mí que pues es un canal que a lo mejor no mucha gente ve si agradezco bastante que lleguemos a la cantidad de 400 suscriptores es algo que sinceramente los tienen mucho aprecio y de verdad agradezco a todos los que han apoyado así que pues este video, este tipo de videos va a ser completamente para ustedes en esta ocasión vamos a empezar con lo que serían algunas partes de la colección que tengo por ahí y más o menos voy a ver si nos vamos ya sea por las hileras de cada uno o nos iremos por partes así que pues vamos a comenzar y pues siempre que es buena vez aquí están sean bienvenidos a un nuevo video y pues comencemos y bien pues haz de cuenta que pues aquí, bueno ignoro estas cajas de Easy pues haz de cuenta que aquí tengo unos cómics completamente fuera lo que pasa originalmente estos cómics y de hecho déjame los muestro si recuerdan este es el mueble donde yo guardo mis cómics y si recuerdan aquí tenía lo que sería pues lo que sería aquí arriba de DC el espacio está bien, sin embargo pues haz de cuenta que terminé pasándolo todo lo de DC a lo que sería esta caja y tuve que quitar cómics de a poco principalmente porque este es el que estaba aquí arriba y si se fijan por el peso ya se está completamente rompiendo entonces pues poco a poco voy a ir pues bajando un poco más aquí el espacio en esta ocasión vamos a irnos con lo que serían pues estos cómics que tengo justamente aquí arriba que pues no son muchos pero pues realmente vamos a, pues es como que para empezarle para empezarle con lo bueno, así que pues vamos a comenzar, vamos a mover todo eso a la cama y de una vez vamos a mostrarles esta primera parte de la colección muy bien pues vamos a irnos completamente por esta partecilla por cual lado nos vamos derecha, izquierda, vámonos por esto y vamos por este lado, en esta ocasión son cómics que pues he tenido que quitar porque pues por cuestiones de espacio y se va a caer esta madre pero bueno, empezamos con estos cómics de mi infancia que es Tommy Jerry de Editorial Vida, aquí el número 86 a mí me gusta mucho Tommy Jerry de niño, así que pues aquí los tengo y pues el número 90, pues aquí están estos cómics aquí tengo el número 1 de Extreme Corners, fue el único que compré aquí tengo por ejemplo un especial semanal que en este caso es Mar... perdón ok, perdón, después de eso perdón, me pasó como Lupita y Hala pero bueno, tengo este Marvel's X una miniserie de 6 números que es percuela a Air X que pues está... no está tan chido la verdad como esperaba y pues obviamente Televisa pues no no trajo Air X así que tendré que leerlo y pues aquí están los 6 números completos las portadas son muy chidas pero pues el cómic no me gustó mucho aquí tengo estos de Marvel Comics Presenta Editorial Vida que en este caso son Flickbox en este caso aquí tengo esta que es de Contest of Champions que si le das la vuelta tiene Dark Devil que es el caso del Dark Devil de Kevin Smith que de hecho eso recientemente lo publicó Televisa en un hardcover aquí está el 2 pues aquí está con Dark Devil lo tengo dos veces estos dos números porque pasa que los compré estos los compré separados y luego estos los compré en par ok, disculpen la intervención pasa que entró mi papá pero aquí está de Contest of Champions que tengo que son exactamente los mismos aquí tengo el número 3 que es Contest of Champions 2 y tiene aquí Dark Devil estas secciones están muy raras porque por ejemplo a partir del 4 tenemos por ejemplo aquí Punisher de Gardenis aquí el 5 del final y aquí de Punisher aquí me saltó el 7 donde ahora tenemos Fantastic Four de Heroes Return aquí por ejemplo con Dark Devil ya sé que está medio puteados pero pues así los así los compré yo más cara los compré por por Dark Devil la verdad aunque pues las historias otras historias pues sí están chidas aquí está el 8 de Fantastic Four y aquí está Dark Devil esta que te he hecho creo que si vieron que recién compré este es el Diablo que hay con Capitán América y luego pues aquí con Punisher luego otra vez saltamos ahora con Iron Man y pues aquí con Dark Devil Diablo Guardián y pues aquí pues Dark Devil me faltó la última parte de Diablo Guardián entonces está chida la historia eso sí tenemos esta serie de Guardiales de la Galaxia de Marvel Now que publicó Televisa por allá del 2013 que en este caso es la serie de Bendis está está más o menos está entretenida ok no sé qué rayos está sonando el 3 el 4 el 5 que en este caso pues aquí fue la introducción de Ángela al reverso Marvel que era un personaje de Image el 6 el 7 el 8 está no lo tengo completa la verdad es que posteriormente como que no estuvo tan chido aquí el 0.1 el 11.9 que aquí era un crossover con All New X-Men que también lo trajo Televisa aquí está el 12 el 13 el 14 el 15 el 16 el 17 ahí lo dejé de comprar pero después me compré este que es el este arquito con el simiente que es el 21 el 22 el 23 este porto está bonita y pues aquí de All New All Different que pues nada más tengo el 1 el 2 y o este que es el 15 que pues es como un preludio a a Infamous Iron Man aquí saltamos con un poco de DC tengo Flash de parte de los nado 52 en este caso este es el primer número luego aquí el número 8 que este fue el primer combi que compré de Flash y luego aquí el 12 están muy salteados la verdad es que pues si están salteados el 13 el 14 aquí ya vamos al 17 luego pasamos al 19 20 estas portadas están muy chidas la verdad 21 22 esta portada está fregona 23 24 ahí le dejé de comprar pero después volví al número 30 que pues este arquito está chido es de Robert Venditti y Van Jensen que dato curioso por ahí me enteré que supuestamente Robert Venditti y Van Jensen no les gusta su trabajo cosa rara porque pues a mí se me gustó 33 34 35 el Future Sand de Flash número 1 este porque pues viene es continuamiento de la historia el 36 37 38 39 40 41 42 43 43 el anual 4 44 y ahí lo dejé de comprar aquí tengo de lo poco que compré de Flash de DC Rebirth en este caso aquí tengo pues el One Shot que es el primero luego pues aquí el de aquí en pieza pasa el número 1 el número 2 que en este caso eran números dobles 3 4 5 esta puerta está chida con homenaje el 6 y el 7 pues aquí pues es lo que alcance a comprar y pues espero en algún punto pues completarlo en grapas voy a pasar esto un momentito para descansar ok aquí pues vamos a ver este cómic le tengo mucho cariño para los que a lo mejor son viejos en el canal sabrán por qué pero para los que no este fue el cómic con el que inició el canal eh haz de cuenta que esta fue la primera reseña que hice completamente en el canal si quieren pueden checarla la verdad es que es una reseña que pues no no es muy buena que digamos o menos en mi caso yo no lo considero así últimamente pero pues les tengo mucho cariño a esta serie este número y sobre todo porque esta serie está chida es All New Archie que es de Mark Waite y esto los publicó Camite el número 1 ahí salió volando el número 2 eh el número 3 de las tantas series que trajo Camite y que pues lamentablemente pues se quedaron a medias no continuar aunque bueno de hecho recientemente Camite anunció que si la va a continuar pero ahora en tomos cosa que la verdad es que no no es del todo a mi agrado el 8 eh en grapas se duplicaron 12 números yo tengo nomás hasta el 9 entonces pero pues ahí está está chido vale mucho la pena eh también tengo esta que es la de la de Jughead que número 1 que también es escrita por Chips Darsky también esta está muy divertida el 3 esta se me parece que esta sí la sí está completa aquí en México entonces ahí la pueden buscar también de parte de Camite 3 y el 4 que pues aquí está pues son los únicos que tengo eh este del Free Comic Book Day el único Free Comic Book Day que al que fui y que hubo aquí en Chihuahua que en este caso es de este es de Riverdale que cuando todo cuando todavía veía la serie no sé está está raro la verdad eh aquí dentro bueno no se alcanza a ver son grapas del guantelete infinito que en este caso de Editorial Beat que en este caso son del 2 déjame a ver vamos a pasar un momentito para mostrárselos ya está aquí voy a ver aquí está el 2 en este caso son de de Editorial Beat y aquí está para ser el 4 que está portátil la verdad es que está chida tengo la historia completa en el Monster Edition eh así que lo más seguro es que voy a ver si estas grapas me las quedo aunque pues quién sabe tal vez la verdad venda eh ok esto sí no lo voy a sacar eh de base de cuenta aquí está completa la miniserie de The Ultimates que son las ediciones de Editorial Beat que en este caso es el primer volumen de The Ultimates no lo voy a sacar porque la verdad es que ya sería todo un friego pero pues aquí está son las del primer volumen tengo este que es el número 11 de justamente esta misma serie pero esto es de Televisa eh que pues aquí lo trajeron pero pues aquí estos de vida eran eh dobles estos de Televisa los trajeron individuales aquí tengo ejemplo Ultimate Comics de Ultimates a partir del número 6 eh que estos fueron de los cómics con los que más o menos yo de las primeras series que yo empecé a comprar pues más o menos ahí por empezando a comprar cómics aquí está el 8 estos portales están chidas la verdad el contenido pues está más o menos la verdad de hecho no lo tengo completo aquí está el 10 aquí nos saltamos al 13 que esta portada está chida eh 14 15 16 esta portada está chida y pues 17 que bueno aquí todo que lo podemos hacer pues es casi del universo Ultimate eh vamos con otra del universo Ultimate otra miniserie que es Ultimate Wolverine vs Hulk aquí está el número 1 número 2 esta es variante número 3 eh número 4 está está más o menos está entretenido pero la neta si hay cosas que como que no no me gozaban del todo y pues aquí está el 6 que en este caso es una eh portada expansiva y ahí está la variante eh también tenemos este número 1 de Ultimate Fantastic Four de parte de Televisa que fue de los primeros cómics que trajo Televisa aquí a México aquí está y pues aquí está el número 11 que este fue de mis primeros cómics que tuve cuando era niño y pues todavía la conservo está medio golpeado pero pues todavía se conserva y pues aquí para acabar con esto del Ultimate tenemos Ultimate Comics Iron Man que pues aquí solamente tengo dos números en total eran cuatro y pues yo solamente tengo dos ya para acabar vamos con este tramito de parte de DC que pues aquí tengo algunas cosillas relacionadas con Batman y con su primeramente tenemos este de Under Legend of the Batman que es el número 1 tenemos este Batman de Killing Joke que en este caso es la historia completa viene con esta portada de Harley Quinn es la historia completa de hecho realmente eso es creo que de las cosas que 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 más me alegra de haber conseguido en su tiempo porque creo yo que esto está muy difícil de conseguir actualmente pero pues aquí está y de hecho miren costaba 39 pesos por toda la historia completa está súper bien aquí tengo los números de Hush de Batman Hush de Editorial Beat en este caso aquí está el tomo 1 tomo 2 tomo 3 tomo 4 tomo 5 y tomo 6 son básicamente los que tengo aquí tengo algunos de Batman bajo la capucha esta es la parte 1 número 1 de 7 de ahí nos saltamos a este que es el regreso de Jason Todd está bastante padre y pues aquí bajo la capucha parte 2 número 1 de 6 y número 2 de 6 es de 6 historias que necesitamos que Televisa traiga otra vez para un mejor formato este de Tepticomix 880 está que más que nada por la puerta está bien perrona tenemos este de Batman Begins que es básicamente la adaptación oficial de la película es básicamente toda la película en cómic está increíble porque si está casi cuadro por cuadro con algunas ligeras modificaciones pero si está está chido tenemos estos de J.L.A. La Reina de las Fábulas que en este caso es el número 1 número 2 y número 3 esta historia está chida se los recomiendo aquí tengo estos de Superman de que le sucedió al hombre del mañana que en este caso aquí está el número 1 y pues el número 2 que esta parte está muy bonita otra que por ejemplo aquí tengo completa y pues me va a dar pereza sacar que sería estos son de Superman la caída de los dioses son los 3 los 3 números de Editorial Beat no los voy a sacar porque la verdad es que me da algo de beba está siendo de esto no me gustó del todo así que es lo que te voy a decir aquí tengo este representante porque este fue mi primer cómic que tuve en la vida que en este caso este de Superman número 20 de Editorial Beat de Crisis que es crossover de Titan de Crisis Infinita es mi primer cómic y aquí lo tengo conservado la verdad es que me da mucha nostalgia así que pues ahí se preguntan cuál fue mi primer cómic fue justamente este aquí tengo unas grapitas de All Star Superman y es el número 1 el número 2 tengo el hardcover voy a ver qué hago con las grapas aunque pues yo creo que no me desalgo de las grapas porque si están bonitas y pues ya para acabar tengo estos cómics de Editorial 5 que en este caso sería este de Superman que es el número 25 de de Jorgens de la etapa de Jan Jorgens además que es posterior a la muerte de Superman así que pues aquí está y por último este de La Cosa del Pantano o Swamp Thing de Alan Moore que en este caso es el número 2 de Ediciones 5 y pues aquí está como pueden ver estuvo pues variado lo que sería esta sección esto que estuvo fuera porque pues hubo de lo que sería algunas cosas de DC de Marvel y pues ahí por ejemplo en el caso de Archie independiente en el siguiente video y pues más o menos para ir calentando motores permíteme un tantito para ir calentando motores en los siguientes videos vamos a irnos con DC que en este caso sería todo esto que tienen justamente aquí no voy a no voy a seguir mostrando en el video todo esto claro que no voy a irme parte por parte y estaré haciendo videos por videos así que si ustedes quieren que siga haciendo videos de la convicción ya saben denle me gusta compártelo con sus amigos y suscríbanse para más para que estén completamente al pendientes cada que subo video por favor activen las notificaciones para mí es un honor el hecho de que pues ya somos 400 personas así que de mi parte para todos aquellos que son viejos como nuevos les doy completamente el agradecimiento y la bienvenida ya saben síganme en mi instagram que es donde pues estoy un poco más donde he estado más al pendiente y más activo para que vayan y lo chequen también vayan y chequen los canales de mis amigos y colaboradores ya saben todos los links están abajo en la descripción para que vayan y lo chequen por mi parte es todo yo soy Spire Arsenal me estoy muriendo de calor y pues nos estaremos viendo en un próximo video hasta pronto amigas y amigos si les gusta mi contenido les invito a todos a darse una vuelta por lo que sería el canal activar las notificaciones para que no se pierda ningún video y sobre todo suscríbanse para más videos como este mi nombre es Spire Arsenal nos estamos viendo en un próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!